Extrañamente, 2100 años después, han ganado los sofistas. Porque estos son mis principios y no tengo otros. Es que al final, realmente, yo estoy de acuerdo con Ana, es una cuestión de poder, es un juego estratégico de suma cero, o eres tú o soy yo el presidente, punto pelota, y ya está. Solo puede haber una variable que creo que puede cambiar este sistema. Es improbable, pero posible, que el equipo de Pedro Sánchez vea que unas próximas elecciones anticipadas no tenga 135, tenga 165. Es una probabilidad, dentro es muy arriesgado, yo no creo que sea posible, pero si no es esta posibilidad, evidentemente, pactará con este, con el diablo, con el hijo del diablo y con quien haga falta para el poder, porque es un juego de suma cero y todo el mundo quiere ser presidente del gobierno y quien único que tiene posibilidades de serlo de forma clara es Pedro Sánchez, y yo creo que lo conformará con los independentistas, con abstención, con voto a favor, o como fuere necesario por ser el presidente, como se ha demostrado desde la moción de censura. Acordaos que la moción de censura dijo que iba a ser breve, ¿sabes?, y enseguida convocar elecciones, y enseguida, digamos, se alarga un poquito más de lo esperado, con lo cual yo creo que conformará el gobierno, a no ser de que vean clarísimo que las siguientes elecciones generales se acase no 135, o si no, 165 o lo que fuere.